¿Vos? 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 Fóvo, niovo, tóra y entusiasmo ¿Las que balezo, salo, rismo? ¿Pues? ¿Glucas, ampeyre, tós, agápes, me? Me espantando a la vez 's, cabos, máspadas, me mikir me miras, me sientes. Me asbio, me siente como que me te buscas. noget es muynic? ¿ fly así? Pero no, 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 no. O me sonido, sienta el dedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!